Solitario y quebrantado Parecía no encontrar Me miré una flor brotando Que no esperaba de mi vida yo allá Yo no sabía que esa flor Mi vida pudiera cambiar Encontré un lirio en mi valle Encontré fuerza en mi señor Encontré un lugar para mi descarga Encontré un refugio a mi dolor Donde cambiar mi cielo oscuro A brillante rayo de sol Yo encontré un lirio en mi valle En todo tiempo Si te sientes quebrantado Y parece que no puedes ya seguir Y buscas mis respuestas Y tu problema Cada día se acerbió Pero ven a Jesucristo Y tu problema Me cambiará en bendición Será tu lirio en mi valle Y lo verás todo el tiempo brotar Será tu lirio en tu valle Será tu fuerza mi señor Será un lugar para tus cargas Será un refugio a tu dolor ¿Dónde cambiar tu cielo oscuro? ¿Dónde cambiar tu cielo oscuro? Que en todo tiempo brotarán Yo encontré un lirio en mi valle Encontré Encontré fuerza en mi señor Encontré fuerza en mi señor Encontré fuerza en mi señor Encontré un lugar para mis cargas Encontré un refugio a mi dolor ¿Dónde cambiar mi cielo oscuro? Dónde cambiar mi cielo oscuro ¿Abribyendo el rayo del sol? Encontré un lirio en mi valle Encontré vulnerabilidad Encontré singular Encontré un lirio en mi valle en mi baile, que todo tiempo brotará.